¿Qué es lo importante de la investigación? Lo importante no es saber lo que tenemos que hacer, sino ser capaz de hacerlo. Es una afirmación. Es un título de cinco años de investigación. De cinco años de investigación que han sido subvencionados por Emotional Network. Y por tanto, todo lo que voy a decir es el final, es el título, es la afirmación que justifica toda nuestra teorización. Y bueno, pues tengo el orgullo de deciros que es un modelo, el modelo de vinculación emocional consciente hecho en el País Vasco, hecho aquí, en esta tierra. Nosotros nos preguntamos por qué, si habíamos hecho tantas campañas publicitarias, si ya la gestión emocional, si la inteligencia emocional ha desarrollado tantos territorios, ¿por qué seguíamos fallando? ¿Por qué teníamos dificultades para elementos muy importantes? Para tanto la salud, como la educación, como las relaciones interpersonales, ¿por qué seguíamos fallando? Algo estábamos haciendo mal para que, sabiendo lo que hay que hacer, no fuéramos capaces de hacerlo. De tal manera que vimos cuál era la teorización clásica. Y encontramos ahí parte de esta dificultad para que, comprendiendo, reflexionando, sabiendo lo que tenemos que hacer, no seamos después capaces de hacerlo. Y en esa teorización clásica estudiamos, por supuesto, neurológicamente cómo se comporta nuestro cerebro. La teorización clásica de inteligencia emocional indica lo siguiente. Nuestro cerebro, ante un estímulo, va a activar en los primeros 200 milisegundos el neurotransmisor, la química cerebral, que va a dar lugar a todo después, la composición global de nuestra forma de procesar. Por lo tanto, lo que se va a activar es una parte que tiene que ver en la filogénesis con lo que llamamos el cerebro del reptil. Es un cerebro que sabe muy bien cómo buscar la supervivencia, pero que no tiene, está muy lejos de lo que podemos decir que es el pensamiento humano, que es el pensamiento de la relación humana. Ese cerebro del reptil va a crear, como digo, la síntesis de unos neurotransmisores, que cuando después activan la parte emocional, la parte límbica, las estructuras límbicas que se activan van a ser las que van a provocar, según qué estructura se active u otra, van a provocar la emoción que sentimos. Por lo tanto, fijaros, y es muy importante lo que decía antes Juanjo, ese slow, esa situación de no tanto pensar como de sentir, es algo que hacemos todos. Cada vez que decidís, primero sentís en vuestro cuerpo, después habrá algo que justifique a nivel mucho más cognitivo, mucho más superior en la estructura del ser humano. Si la expresión emocional o la emoción que estamos en ese momento sintiendo no es la más adaptada para nuestro momento, para el estímulo, lo que nos dice la teorización clásica es que empecemos a pensar. Cambiemos la forma de pensar sobre ese estímulo. Si yo, por ejemplo, voy por el monte, voy por la montaña y mi cuerpo empieza a sentir miedo y me di cuenta que hay algo que puede parecer una serpiente, en cuanto yo enfoco con eso que parece una serpiente, si mi cerebro cognitivo dice es un palo, automáticamente cambia mi sensación y automáticamente al cambiar mi pensamiento puedo cambiar mi sensación sentida y, por lo tanto, puedo dar una respuesta distinta. Al sentir que es un palo, al pensar que es un palo, al sentir y pensar que es un palo, ya no tengo ese miedo que tenía ante la creencia de que era una serpiente. Por lo tanto, en la teorización clásica, lo que nos viene a decir es que cuando hacemos un cambio cognitivo, eso va a producir un cambio emocional y ese nuevo cambio emocional, si está mucho más adaptado al estímulo, entonces es que somos inteligentes emocionales. Porque la palabra inteligencia, si queréis podemos entenderla desde la acepción de intelligere, escoger entre. Cuando yo soy inteligente es porque entre todo lo posible escojo lo más adecuado. La inteligencia emocional sería escoger entre todas las emociones básicas, primarias, la más apropiada para el estímulo que estamos viviendo. Este es el marco de lo que hasta ahora ha sido la inteligencia emocional. Cambie usted su pensamiento una vez que haya identificado la emoción para que pueda emocionarse desde otra perspectiva. Bien, este paradigma tiene estos resultados. Todos sabemos que la velocidad en carretera parece que está muy relacionada con el peligro de tener accidentes mortales. Por lo tanto, todos sabemos, incluso los que han tenido un accidente por ir mucho más deprisa, si se les pregunta, todos sabemos que no habría que correr mucho más de 120 kilómetros por hora. Porque hemos hecho grandes campañas publicitarias diciendo la velocidad mata. Bien, eso es lo que sabemos. ¿Qué ocurre en realidad? Lo que parece que está ocurriendo de verdad es que cuando pasamos un radar, después de pasar un radar, el 72% de los conductores aceleran. Hoy sabemos que los accidentes solemos tenerlos después de los radares. Porque se produce primero un frenazo y después una aceleración. Y eso parece ser que no está muy bien para el tema este de saber mantener las distancias. Por lo tanto, el 72% de las personas cuando pasamos un radar aceleramos. Vosotros no. Pero los demás sí. Vosotros no sois. Sois el 38%. No, el 28% hoy la matemática. El 28% restante. Pues bien, aquí no queda la cosa. Fijaros. Es que además el 40% va a acelerar más de 120. Y además un 32% acelera más de 130. Y de ese 32%, un 36% superan los 150. Por lo tanto, muchas campañas. Imaginaros un panel. La velocidad mata y ese día vas muy triste o muy cabreado con la vida. A lo mejor te están dando una invitación. Porque ¿de dónde decides? No es igual que yo esté ese día tranquilo, confortable, a que ese día esté muy enfadado con la vida. Si te dicen encima la velocidad mata, posiblemente te estén dando algún tipo de información a otro lugar distinto al del pensamiento. Entonces, los técnicos de la DGT tendrían que decir, mira, la información no la mandes para el sentido común. Mándalo para el sentido que decide. Y eso posiblemente está más ligado a la emoción que a la razón. Otra. No hay que fumar. Yo en mi consulta tengo a pacientes que me dicen, sé que no tengo que fumar. Pero me ha acompañado toda mi vida. Cuando he estado cabreado, he fumado. Cuando estoy tranquilo, he fumado. Cuando me llaman por teléfono, fumo. Cuando estoy con mi churri, fumo. En eso que no quería decirnos Juanjo. Es decir, fumamos siempre. Claro, fumar, hemos hecho campañas de que es un tóxico, la autopsia del asesino. Te dicen todos los excipientes que te matan. Pero además te dicen cómo te vas a sentar mal en todas las partes del cuerpo. Fijaros todo lo que hace. Incluso hemos tenido unas grandes campañas de échale. O más creativo. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el 24, más del 24%, antes de los 15 años ya han fumado. Y han fumado de forma constante. Es decir, el 24% de los chavales de 15 años van a ser fumadores toda la vida. Lo que sabemos es que hay un porcentaje muy alto de personas que van a quedar enganchados. Y que esas estadísticas suben año tras año. Además en el ranking estamos bastante alto. Pues bien, es otro elemento que nos dice que sabemos lo que tenemos que hacer. Pero no somos capaces de hacerlo. Vámonos a otra cuestión. Y aquí estoy muy contento porque estoy con una reunión de vascos. Fijaros, algo habréis hecho con ser una de las comunidades que más habéis invertido en inteligencia emocional. Fijaros, en España el 24,9% de las personas que estudian han abandonado antes de hacer el grado escolar. En el País Vasco solo es 7,7%. Son cifras del 2012. La media europea es 12,8%. Enhorabuena. Algo habréis hecho. Pero 7,7% es una barbaridad. Y todos sabemos lo importante que es superar el grado escolar. Todos lo sabemos. Incluso el que se va del grado escolar. Si le preguntas sabe lo que tiene que hacer. Tendría que estudiar. Pero no lo hace. Y se va. Y se va. Porque hay otra parte de su ser que es el que decide. Y el que sabe lo que tiene que hacer. O no sabe lo que tiene que hacer. Si seguimos así y seguimos en el ámbito escolar, esto podemos transmitir también en la violencia de género o en el moving. Pero si vamos al bullying, sabemos todo lo que ocurre en el bullying y qué consecuencias tiene eso para la comunidad. Pero las estadísticas nos dicen que más del 40% de los chicos entre los 10 y 18 años han estado viviendo una situación de bullying. Fijaros. Algunos como agresores, otros como víctimas y la mayoría como observadores pasivos. Sé que está sucediendo, pero miro para otro lado. Pero si nos vamos a la violencia de género, fijaros qué estadística. 22,7% de las mujeres muertas habían denunciado. Y saben que tienen un teléfono que no deja ningún tipo de rastro. Y saben que tienen que denunciar. Pero no lo hacen. Hoy, 20 de junio, las estadísticas son tres puntos más. Han salido hoy. Hay tres puntos más de denuncias. Pero todavía es muy poco. Es muy poco un 25% de las que han muerto. ¡Ojo! Denunciaron previamente. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero somos poco capaces de hacerlo. Y si nos vamos a la empresa, todas las empresas saben que hoy, con esta situación mundial, es muy importante que trabajemos en equipos. Quien trabaja en equipos es una empresa fortalecida. Sin embargo, cuando preguntamos a las empresas, el 76% de ellas dicen que tienen conflictos de liderazgo. Y yo creo que el líder es el primero que se lidera a sí mismo. Y creo que el líder tiene una palabra mágica, que es dar ejemplo. Y el líder tiene que hablar menos y saber más. El líder, hasta ahora, se ha rodeado de muchos pelotas. Y de gente que no sabe mucho para él saber más. Es eso de, te amputo por la rodilla para ser yo más alto. ¿Me entendéis? Eso tiene que cambiar. Y tenemos que cambiar. Si yo preguntara en esta clase, ¿cuántos líderes hay? Si tenéis buena inteligencia emocional, teníais que levantar la mano todos. Aunque no tengáis un reloj de pulsera en la izquierda. Todos tenéis que liderarlos. El líder es el poder de saber que puedes. Y solamente eso lo puedes saber tú, hacia ti. Y eso, habitualmente, no se decide desde el pensamiento. Se decide de otro lugar. Los conflictos ascendentes, descendentes, los conflictos interpersonales, por supuesto, son también bastante importantes. Mirad, esta es la fotocopia, diapositiva más importante. Lo realizó Libet y también De Luz. Este es lo que nos explica por qué pasa lo que pasa. Hay tres conexiones neurológicas desde el sistema límbico al neocórtex. Por cada conexión neurológica del córtex al sistema límbico. Y está mucho más mielinizado. Fijaros qué gruesas son. Hay mucha capa de mielina. Van muy rápidas. Son autopistas. Mientras que la conexión que hay entre el neocórtex y el sistema límbico son mucho más finas. Mucho más estrechas. Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta, por favor, quedaros en la retina con esta diapositiva, es que en el 2002 yo teoricé sobre lo que es un tipo de cerebro. El cerebro tipo 1. Siguiendo a Libet, a Friedman, a Ledoux, a Damasio, sabemos que el primer ítem, como decimos, está en el cerebro reptiliano. Pero después aparece el cerebro emocional. Es decir, a los 200 milisegundos de presentarse un estímulo, en el cerebro tipo 1 lo que hacemos en esta tomografía de fotón único es ver cómo se ha activado tanto la parte reptiliana como la parte límbica. Pero a los 600 milisegundos después, a 800 milisegundos, lo que hace el cerebro es integrarlo todo. De tal manera que en el cerebro tipo 1 sí que es cierto que cambiando el pensamiento cambiamos de emoción. Pero cuidado, no es el pensamiento el que fulmina la emoción. Es el pensamiento el que activa otra emoción distinta. Como a mí, pensar que era un palo me hizo cambiar del miedo a la seguridad o la curiosidad. Y es esa nueva emoción la que manda y es la que decide. Por lo tanto, la nueva decisión sigue siendo siempre emotiva. Aunque sepamos que en el cerebro tipo 1 sí que puede haber un cambio cambiando el pensamiento. Después, en el cerebro tipo 2, nos vas a encontrar que esto no es así. Cambia totalmente el funcionamiento de nuestro cerebro. En el cerebro tipo 2, cuando hay un tsunami emocional, si yo lanzo 100 kilos de energía emocional hacia el sistema cortical y tan solo puedo mandar 10 por esa dificultad de interrelación del sistema cognitivo al sistema emocional, estoy mandando 90 y me quedo secuestrado por la emoción. En este cerebro tipo 2 es donde tenemos que interventir. En el fracaso escolar, en la persona que va más a 150, en el que fuma, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el que ha elegido como equipo de su vida el Atlético de Madrid, que por aquí no tenéis ese problema, pero en otros lugares sí. Bien, no sabéis lo que es ser hijo de un padre que fue del Atlético de Madrid. Es horrible. Te das cuenta cuando terminas la carrera de psicología porque hiciste psicología, pero eso es otra historia y no me queda tiempo. Mirad, en el cerebro tipo 2 se queda la persona totalmente secuestrado. En el plano emocional. La emoción que tienes, por mucho que reestructures, quítate un ataque de pánico. Y te dices, no, si ya sé que no es un infarto, si no pasa nada, pero te sigue dando. Y sigues estando en el miedo. Y estás en la rabia, llegas a tu casa, hoy me voy a portar con los chavales, fenomenal. Y llegas a casa, empieza, porque no sé qué te pasa. Hay algo que te ha poseído y no sabes qué es. Y eso que no sabes qué es, no es muy inteligente. Está en otra inteligencia, en otro lugar. Por supuesto, en el cerebro tipo 2 la persona puede gestionar, pero no cambiando el pensamiento. Porque el pensamiento, como veis en esta fotografía, no existe la activación. Existe activación del sistema reptiliano y del sistema límbico, pero el sistema cortical está apagado. Es como si un barco está en una gran tormenta. Pones el piloto automático y dejas que el barco flote. Eso es lo que hace nuestro cerebro. No escucha a ese capitán que escuchaba antes. Ahora está apagado. Por tanto, ¿para qué un modelo que intente hacer la gestión desde el cambio de pensamiento? La emoción decide y la razón justifica. Todas vuestras decisiones son emotivas. Y después con la razón justificáis por qué lo hicisteis. Y si estáis en rabia, el mundo se ve distinto a si estáis en seguridad. Si estáis en miedo, el mundo es distinto a si estáis en otro plano. Nosotros, en el modelo de vinculación emocional consciente, intentamos que eso no sea así. Y hemos inventado una serie de tecnologías en las que somos capaces de ver que la evaluación psicológica es importante en la evaluación cognitiva para que determine si la emoción que sentimos es adecuada. Por lo tanto, el pensamiento es un gran evaluador, pero no es un buen gestor. La gestión tiene que ser de emoción a emoción. Saber lo que hay que hacer es reflexivo. Tiene que ver con este cerebro. Pero ser capaz de hacerlo tiene que ser con lo que realmente es la inteligencia emocional. Porque si no es una reestructuración cognitiva. La inteligencia emocional tiene que ser ponerte la emoción adecuada porque te sale. Y si no, lo aprendemos. Y podemos aprenderlo sin emplear el pensamiento. Esta situación es una situación que nos lleva a un gran atasco. ¿Quién ha hablado en inteligencia emocional de la curiosidad? ¿Quién ha hablado de las miraciones de la seguridad? Lo que hablaba Juanjo, ese mirarse hacia adentro es mirarte para adentro. Y para eso necesitas acetilcolina. Y para eso tienes que admirarte. Y cuando te admiras te contemplas. Y eso es la meditación. Y eso es el yoga. Y eso es el mundo interior. Pero también imitando a lo que hacen tus referentes, también estás aprendiendo. Y la curiosidad, si un bebé cuando nace no es curioso, ese bebé tiene un diagnóstico clínico. Y nadie ha hablado de la curiosidad como emoción básica. Nadie ha hablado de la admiración. Y nadie ha hablado de la seguridad. La seguridad es serotonina. Hubieseis firmado vuestras hipotecas desde la seguridad. Hubiese sido mucho mejor que desde la alegría. Por lo tanto, hoy sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo importante es que se lo digáis a todos los que estáis alrededor. Muchas gracias. Se me ha acabado el tiempo. Gracias. 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 Gracias.